Estamos a menos de un mes de la elección a gobernador del Estado. Hubo un momento crucial. Vamos a tener que definir nuestros rubros de acción. Vamos a tener que tomar cartas muy serias en el asunto en tres grandes rubros. El primero, seguridad. El segundo, contaminación y medio ambiente. Y el tercero, reconstrucción del tejido social. Si las encuestas son acertadas, lo más seguro es que tendremos a Diego Sinué Rodríguez Vallejo como el futuro gobernador del Estado. Ahí es donde vienen sus grandes retos. ¿Quién le va a ayudar a gobernar? ¿Quién es el partido opositor que va a tener que serle el contrapeso, pero a la vez va a ser el sustento para poder encaminar estas acciones que él quiere y que se requieren en el Estado? Si todo sigue igual, va a ser el partido Morena. ¿Va a ser lo suficientemente maduro, Morena, como para fungir, como una oposición donde nosotros sustentemos nuestra esperanza de contrapeso y a la vez de aportación? Ese es el gran reto que tiene Diego Sinué Rodríguez Vallejo. ¿Quién le va a ayudar para tomar las decisiones concisas, las decisiones precisas que se requieren para sacar este Estado adelante?